Y sobre todo articular mecanismos y ofertas que sean atractivas para la implantación empresarial allí. No pueden estar pagando un alquiler y luego una comunidad que les cuesta al final más ese sumatorio que alquilar una nave en los jarales o en los rubiales o en cualquier otro polígono. Sencillamente, que es por lo que no hay más empresas allí y las que hay tienen serias dificultades. Y lo que tienen es que escuchar los problemas de las empresas que hay allí. Y lo hay, y graves. De hecho, algunas hasta se han permitido el lujo a la agencia de ideas de mandarle alguna orden de desahución. Créenme, que es así. Y emplea bastante gente y están haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse en Santana, porque que AENSA, la de los aerogeneradores eólicos, y voy a decir el nombre, ¿no? Entre otras cosas, porque sé que tenían una orden de desahucio por falta de entendimiento con la agencia IDEA. Tienen una propuesta de compra de la nave de AENSA, que era para haberla atendido. Yo no sé si será el momento oportuno por la liquidación o liquidación, pero lo que no se puede es mantenerse en operancia porque no podemos perder más tiempo, porque Santana son 300.000 metros de suelo industrial, que es un recurso que tenemos ahí y que no estamos para entretenernos ni para menospreciar las posibles ofertas empresariales o los intereses de determinadas firmas que han llegado a Santana. Por Santana han pasado muchísimos proyectos. Voy a poner uno, por ejemplo. Unos rusos que los tuvieron entretenidos y los aburrieron y a los cinco meses se fueron. Y era de fabricación de vehículos. Eso lo sabemos los que lo sabemos. Eso lo sabe muy bien en la Junta de Andalucía la delegada del Gobierno. Y sabe cuáles son las dificultades de Santana. Esas son las obligaciones que tienen que cumplir. Esa es su tarea. Y esa es su... Con respecto a Linares no hay otro objetivo fundamental como ese. Y es recuperar ese suelo, ponerlo a disposición de la ciudad y sobre todo, y si no de la ciudad, porque son como son, son el perro lortelano, y van a comer, no van a dejar, pero por lo menos que pongan facilidades y den facilidades a la implantación empresarial allí. Porque a la vista está que en siete años y medio que lleva cerrada Santana, ¿cuántas empresas han llegado? Y las que hay tienen problemas. Cáctulo Technology necesita que las vallas desaparezcan. Vamos a convertirlo en un polígono industrial normal para que no se encarezcan los costes de producción de esas empresas. Sencillamente, si es que lo que no puede ser la administración autonómica es un obstáculo. Más y menos cuando estamos en la situación que estamos y para competir con otros territorios, con otros lugares, es que tenemos que poner facilidades. Y a ellos son todo traba. Si yo no me remito, en siete años y medio, ¿qué ha pasado en Santana? Cada vez más ruinosa, ¿no? Hay miles y miles y miles de metros de Uralita. Que, por cierto, si yo tenía que haberlo retirado, tendrán que retirarlo y, además, tendrán en algún momento algún requerimiento para que retiren esos materiales. Ese abandono no podemos permitirlo. Y me da igual que les moleste que yo diga estas cosas y que reivindique esto. Pero es que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Claro, como soy del PSOE, pues me echan del PSOE porque... Porque no les parece bien los partidos políticos cuando dicen la verdad y dicen lo que tienes que decir, pues lógicamente te echan de la secta, ¿no? Pero, bueno, que me da igual que de lo que se trata es que aclaren exactamente eso que significa y qué consecuencias tiene, qué derivaciones tiene. Ese párrafo así que Soprea, porque ahí está la agencia de ideas, está Soprea, por otro lado Santana Motor, un galimatías ahí de agencias y empresas públicas, que está claro que si esto es que termina con esto y simplifica las posibilidades, pues mucho mejor. Y si ahora son capaces de concertar con el ayuntamiento y con los agentes socioeconómicos de la ciudad, ni siquiera solamente el ayuntamiento, la gestión de eso y que podamos participar y que todos los que tenemos cosas que aportar ahí podamos hacerlo, entonces lo harán bien. Y ahora mismo hay peticiones concretas de Santana y lo saben ellos y yo también. Y yo también las sé. Así es que que no se duerman mucho porque se las voy a restregar todo lo que pueda. Que no crean que por qué no las diga ahora mismo porque estoy esperando a ver cómo se mueven, cómo responden. Pero he visto proyectos, aburrirse a gente, irse de ahí porque nadie sabía ni la hora que era, nadie daba respuestas claras ni concretas y mucho menos facilidades. Y por lo tanto la gente la ahuyenta, la aburre y se tiene que ir a otros lugares en que no tienen tantas dificultades. Así de sentido. Y por lo tanto la gente la ahuyenta, la aburre y se tiene que ir a otros lugares.